Sin restricciones en el transporte, los colectivos urbanos y suburbanos y los trenes metropolitanos y regionales no tienen a partir de hoy un límite de ocupación en la cantidad de usuarias y usuarios transportados, aunque las empresas deberían garantizar la máxima frecuencia de sus servicios y que todos los vehículos circulen con las ventanillas abiertas. El ministro de Transporte, Alexis Guerrera, dijo que estas medidas se pueden tomar gracias a la campaña de vacunación que ya alcanzó a más del 50% de la población en el país.